Bienvenidos a Top Noticias. Navantia invierte casi 12 millones en cables para las dos primeras fragatas F-110. F-110, la fragata española del futuro, características, misiones y armamento. Navantia busca empresa que le suministre cables para las dos primeras fragatas F-110 de la armada. El constructor naval acaba de poner en marcha una licitación para la adquisición de hasta tres tipos distintos de cables para las conexiones de los equipos y sistemas que formarán parte de los buques por un importe de casi 12 millones de euros 11.964.788 euros impuestos incluidos. El contrato consta de tres lotes, cables generales, de potencia e instrumentación, con un presupuesto de 6,4 millones, cables de redes y comunicaciones, fibra óptica, par trenzado de cobre, coaxial, con una partida de 4,2 millones, y, por último, cables según norma 1000, para el que Navantia reserva otros 1,2 millones. La empresa o empresas adjudicatarias del contrato se encargarán del suministro de cables durante cinco años y medio, entre enero de 2023 y junio de 2028. Los cables deberán cumplir con las normas de calidad existentes. Entre las características generales destaja que tendrán que ser aptos para instalaciones marinas, ignífugos con cubierta de polímero termoplástico, libres de halógenos y certificados por Bureau Veritas. Determinados modelos de cables, sistema de desmagnetización, por ejemplo, también estarán fabricados de acuerdo a los estándares militares con un nivel de blindaje de hasta 60 decibelios y serán resistentes a un posible incendio. Los cables de red contarán con una estructura reforzada por su temprana instalación en el SSI, sistema de servicios integrados, el sistema nervioso que convertirá a la fragata en un buque inteligente. Con este contrato, Navantia persigue disponer del mismo tipo de suministro, no solo durante el período de fabricación, sino también en respuesta a la necesidad de repuestos en ese momento, evitando así también posibles interferencias entre garantías de diferentes proveedores. El contrato, añade la compañía, pretende asegurar su disponibilidad sin interrupción durante todo el proceso de construcción de la fragata. El expediente está gestionado por el Comité Central de Compras de Navantia mediante procedimiento negociado con publicidad y tramitación ordinaria. El plazo para presentar ofertas finalizar el próximo 16 de agosto y ese mismo día se procederá a la apertura de las propuestas económicas presentadas. Estado y calendario del programa F-110 Navantia, la Armada y el Ministerio de Defensa han finalizado con éxito el diseño de la fragata F-110 desde el punto de vista de la ingeniería con la aprobación de la conocida como CDR Critical Design Review. La construcción de los primeros bloques piloto de la F-111, la primera de la serie, comenzó el pasado mes de abril. El próximo hito de este buque será aproximadamente a mediados del próximo año con la puesta en la grada del primer bloque. La entrega de la primera de las cinco fragatas está prevista en febrero de 2027 y la última en agosto de 2031. Suscríbete por favor es gratis. Gracias.